Colombia, México USA Sonido Rubalcaba Desde el barrio de Saleh City Sonido de la buena música Rubalcaba Mis amigos me preguntan por ti Todos ellos ya comentan de lo nuestro Yo no sé qué decir Si ya tú no estás a mi lado Yo no sé qué decir Si ya todo ha terminado Yo no sé qué decir Si ya tú me has abandonado Yo no sé qué decir Si ya tú te has marchado Solo la buena música ¿Qué voy a hacer? El sonero de la juventud Si tú te has marchado Sigamos nuestro rumbo y ha marcado Mis amigos me preguntan por ti Mis amigos me preguntan por ti Y yo no sé qué decir Yo no sé qué decir Si ya tú no estás a mi lado Yo no sé qué decir Si ya todo ha terminado Yo no sé qué decir Si ya tú te has marchado Yo no sé qué decir Si ya tú te has marchado El sonero de la juventud Eso Ahora para todos ustedes El ritmo de costa Ahora para todos ustedes El ritmo de costa Ahora para todos ustedes El ritmo de costa El ritmo de costa Ahora para todos ustedes El ritmo de costa 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 Desde el barrio de Salae City En la urbalcaba del barrio Solo la buena música Mis amigos me preguntan, yo no sé qué decir Mis amigos me preguntan, si lo nuestro te viño Mis amigos me preguntan, yo no sé qué decir Colombia, México, USA, Unidos, Valcaba Valcaba Mis amigos me preguntan, yo no sé qué decir Mis amigos me preguntan, si lo nuestro te viño Mis amigos me preguntan, yo no sé qué decir Mis amigos me preguntan, si lo nuestro te viño Mis amigos me preguntan, yo no sé qué decir Mis amigos me preguntan si lo nuestro te dice